El nombre que decidí ponerle a esta presentación se llama Aerolíneas Argentinas, para qué y cómo. Para pensar para qué queremos Aerolíneas Argentinas, creo que hay que hacer un paso previo, que es tratar de dilucidar para qué queremos transporte aéreo, que en verdad esa pregunta también responde a una más amplia, que es para qué queremos transporte. En esta presentación de hoy voy a empezar concentrándome en esta cuestión, que es para qué queremos transporte aéreo. ¿Cuál es el objetivo de que haya transporte aéreo en Argentina en este caso? Según la ley de política aérea, la ley 19.030, ahí aparece este objetivo y dice que el transporte aéreo comercial, y pone en primer lugar, actúe como un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. Y agrega, intercomunicando adecuadamente las distintas regiones del país, mediante la coordinación de esfuerzos estatales mixtos y privados, en un conjunto armónico en el que se eviten superposiciones perjudiciales. La que aparece en primer lugar, el orden no es aleatorio, es que sea un instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional. Y cuando hablamos de desarrollo nacional, vinculado al transporte aéreo, puede haber algunas cuestiones vinculadas con la economía, pero también hay otras aristas que pueden ser cuestiones estratégicas, políticas, de seguridad, etc. Pero hablamos de desarrollo nacional como un aspecto que merece ser analizado más en detalle. Algunos podrán decir que el objetivo del transporte aéreo es generar puestos de empleo de calidad, o promover la economía nacional de alto valor agregado, incrementar la productividad del sector productivo, fomentar el turismo nacional. Algunos dicen liberalizar el mercado aerocomercial o proteger a las líneas aéreas nacionales, que haya empresas aéreas del sector que ganen dinero, aumentar la cantidad de pasajeros o la cantidad de pasajeros por habitante. En realidad, estas cuatro últimas que aparecen ahí debajo, por ejemplo, liberalizar el mercado o proteger cierto mercado, en verdad es un medio, un modo para cumplir el objetivo. Aumentar la cantidad de pasajeros o pasajeros por habitante, en todo caso, será una variable a medir el cumplimiento o no, o el grado de cumplimiento de algún objetivo, y que haya empresas aéreas que ganen dinero o no lo ganen, será también una consecuencia de cómo se persiguió el objetivo. Por lo tanto, en verdad, esas cuatro forman parte de cuestiones ajenas a lo que debería ser el objetivo del transporte aéreo. Yo voy a encarar esta cuestión pensando sobre todo en la variable económica territorial. De hablar de desarrollo económico territorial nacional, que eso como objetivo del transporte aéreo es un objetivo bastante amplio que vamos a tratar de apuntar en detalle en algunas cuestiones a lo largo de esta exposición. En primer lugar, este desarrollo económico territorial nacional lo que implicaría es incrementar los impactos económicos territoriales positivos del mercado aerocomercial. ¿Cuáles son estos impactos? Generalmente se los mide, por ejemplo, en la cantidad de puestos de empleo de calidad generados, o en aumentar el producto bruto de las actividades vinculadas con el transporte aéreo, como dos subobjetivos. Pero ¿cómo saber en qué medida se cumple este objetivo? O sea, nosotros podemos decir que queremos más desarrollo, pero también tendríamos que tener la habilidad de poder medirlo para saber cuán lejos o cuán cerca estamos de haber cumplido ese objetivo. En la literatura internacional estos impactos son divididos en cuatro. En primer lugar, el impacto directo, que tiene que ver con quienes trabajan directamente en la industria aerocomercial y aeroportuaria. El impacto indirecto, que son los proveedores a este sector. Y el impacto inducido, que tiene que ver con los gastos que realizan quienes se desempeñan en el impacto directo y en el indirecto. Ahí los puse separados a esos tres por una parte. Y último aparece el impacto catalítico, que tiene que ver con las actividades económicas que pueden realizarse en función de la accesibilidad que ofrece el transporte aéreo. Para que ustedes se den una idea, según datos de 2013, para nuestro país, esos tres primeros impactos representaban un poco más de 3.000 millones de dólares y el impacto catalítico casi 10.000 millones de dólares. El impacto catalítico, al fin y al cabo, es el impacto más voluminoso en términos de producción de impactos, aunque los otros tres también son importantes. El total de impactos en aquel momento, 13.000 millones de dólares. Estos tres primeros, el impacto directo, el indirecto y el inducido, están vinculados directamente con un concepto que llamamos como conectividad, que es que haya vuelos en algún lugar. Sin embargo, el impacto catalítico, como dije antes, se vincula con la accesibilidad, que tiene que ver con aspectos cualitativos de esta oferta de transporte aéreo. Cuanta más accesibilidad aérea hay en un lugar, al mismo tiempo, esta accesibilidad lo que hace es estimular que se genere mayor conectividad. Son dos conceptos distintos que no deben equivocarse entre sí. Es más, cuando hablamos de accesibilidad y de impactos catalíticos, en verdad tenemos un impacto catalítico positivo y otro negativo que no suele estar en las publicaciones, porque así como el transporte aéreo nos posibilita tener turistas, por ejemplo, receptivos, el transporte aéreo también fomenta el turismo emisivo. Así como el transporte aéreo nos posibilita que haya migrantes que quieran venir a Argentina a adicionar su valor, también el transporte aéreo facilita que el migrante argentino se vaya a otros países. Entonces tenemos un catalítico positivo, uno negativo y una idea de saldos de impactos que sería, que provendría de las cuentas de aquellos dos, sumando el impacto directo e indirecto inducido. Así, lo que encontramos es ciertos elementos que nos van a potenciar este impacto. Nosotros ya sabemos cómo es el impacto, cómo se mide, pero en trabajos anteriores hemos analizado cómo potenciar, cuáles son los elementos claves que nos permiten potenciar este impacto. En primer lugar, el origen de la línea aérea transportadora. No es lo mismo el impacto que genera una línea aérea nacional que una extranjera. La extranjera genera puestos en Argentina, pero en un número mucho más reducido que una empresa nacional, así como la empresa nacional genera muy pocos puestos de empleo en el exterior cuando opera. La otra cuestión es la proporción de pasajeros en conexión. El pasajero en conexión, que no tiene destino final en el lugar, en el país, donde fuera que se esté analizando, es un pasajero que no forma parte de la demanda genuina, es algo que se agrega, no esperado, que adiciona impacto más allá de la demanda que existe en el lugar. Y respecto a los pasajeros internacionales y cabotaje, los pasajeros internacionales suelen, en realidad generan mucho más impacto que los pasajeros de cabotaje. Ahora vamos a ver algo en detalle. Esta cuestión de pasajeros internacionales y de cabotaje, en verdad, tenemos tres tipos de pasajeros internacionales. Uno es el pasajero internacional receptivo, el turista que viene de afuera, el que viene a gastar divisa a la Argentina. Este es el más valuado, el mejor valorado a la hora de provocar impactos. Después tenemos el no genuino, este que pasa de tránsito por el país, que es una demanda que se agrega a lo que nosotros ya generamos o atraemos. Después está el cabotaje y por último el emisivo, el internacional emisivo, que depende de su magnitud podría llegar incluso a tener valores negativos. Ahí, por ejemplo, lo que vemos es un cuadro con información del año 2013, para que se den una idea, entre todos los pasajeros internacionales, Aerolíneas Argentinas tenía un 54% de receptivo y un 46% de emisivo. El resto de las compañías nacionales y extranjeras tenían invertido, 45% en receptivo y 55% en emisivo. Esto tiene que ver con ciertas estrategias comerciales que pueden aplicar las empresas. En este caso se ve cómo Aerolíneas ha aplicado estrategias para tratar de incrementar sus pasajeros receptivos. Que haya pasajeros emisivos no está mal, que haya turistas que se vayan a vacacionar afuera no está mal. En un trabajo que tiene como objetivo incrementar el turismo receptivo, lo que tenemos que lograr es tratar de equilibrar esas diferencias, o potenciarlas más aún. Por otro lado tenemos el tema, el origen de la línea aérea transportadora. La línea aérea transportadora nacional genera un impacto mucho más alto que el de la extranjera y en el medio tenemos la situación de las empresas filiales. Y le llamo empresa filial en este caso a la empresa que orienta su programación de vuelo y su estrategia comercial en función de fomentar el uso de la línea aérea principal, madre de esta filial. Por otra parte tenemos esta cuestión de los pasajeros en conexión. Cuando tenemos pasajeros que hacen conexión en el país, el impacto es mucho más fuerte que si el pasajero argentino hace conexión fuera del país o vuela directo fuera del país. Ahora si mezclamos todas estas valoraciones, vamos a obtener como resultado, es un esquema, estas no son las magnitudes, pero para que ustedes se den una idea, que lo más conveniente en términos de impacto son los vuelos de empresa nacional que ofrecen conexión y está apuntado al turismo internacional receptivo, al pasajero internacional receptivo. En segundo lugar el nacional con conexión no genuino. Y así sigue la lista hasta el último de todos, que es el que menos impacto genera. Genera impacto, sí genera impacto, pero genera muy poco. Que es la empresa extranjera que vuela directo al exterior, quizás ofrece una conexión en el exterior, orientada principalmente al turismo emisivo. Dije que genera impacto, es verdad, pero al mismo tiempo puede estar sacando mercado a las empresas que tienen mayor capacidad de generar impactos positivos. Para que ustedes se den una idea, hay un esquema. ¿Ya tan rápido? Me falta un montón. Vamos a ser rápidos. Un esquema del año 2016. En el caso de arriba tenemos un vuelo de Aerolíneas Argentinas, que va de Aeroparque a Santiago de Chile, el tráfico genuino del 63%, los que hacen conexión en Argentina y están viajando en ese vuelo, 29%, y los que van a hacer conexión en el extranjero un 2%. La misma ruta operada por la en Chile, tiene un tráfico genuino del 54%, quienes hacen conexión en Argentina un 6% y quienes hacen conexión en el extranjero un 32%. Esto es lógico por cómo arman las redes aerocomerciales las empresas según su origen, pero esto también le da importancia al tema de la reciprocidad en los vuelos internacionales. Si vemos el caso de Seiza, la conexión en Argentina, el mismo vuelo de Seiza a Santiago de Chile es un 26%, se hizo números muy altos. Aeroparque alcanzó números muy altos desde la regionalización del aeroparque, hecho que ya hoy se terminó y nos deja sin esta ventaja en la producción de impactos. Y el vuelo de la en Chile, ahí tenemos conexión en el extranjero, 47%. Podemos tener otros ejemplos, por ejemplo, tres líneas aéreas que cubren la ruta de Seiza a Lima, lo van a ver, Aerolíneas tiene un genuino de 74%, quienes hacen conexión en Argentina un 18%, conexión en el extranjero un 6% y miren las otras dos empresas. La en Chile, un 65% se conexión en el extranjero, Avianca de Perú hace un 76% de conexión en el extranjero. Podríamos comparar también de Seiza a Bogotá, la misma situación. Y después tenemos estos vuelos que no tienen reciprocidad, no son operados por ninguna empresa argentina. Para que ustedes se den una idea, el vuelo de Copa de Rosario a Panamá, un 91% de pasajeros que hace conexión en el extranjero y un genuino el 9%. Y el vuelo de Lan Chile, de Lan Perú, perdón, de Salta a Lima, un 13% de genuino y un 80% en el extranjero. Ahora, nosotros nos podemos marcar como objetivo incrementar estos impactos, pero ¿qué pasa respecto a la sustentabilidad económica? ¿Qué pasa respecto a la rentabilidad empresaria y al nivel de productividad? Respecto a la sustentabilidad económica, nosotros lo que tenemos en una empresa privada es un accionista, quien está a cargo de la gestión de la línea aérea y como resultante la red de vuelos. Quien gestiona la línea aérea va decidiendo la red de vuelos, pero puede pasar que venga el accionista y le diga que es dueño de muchos hoteles en algún lugar, que le ponga muchos vuelos, por favor, a ese hotel, aunque el vuelo vaya a pérdida porque en el global del negocio le sigue cerrando igual al accionista. Son los que se llaman muchas veces ancillaries, en inglés, en el caso del transporte aéreo, que pueden llegar a justificar que se generen vuelos que no cubran los costos de operación, por ejemplo. Y después el que gestiona trata con las órdenes del accionista hacer la mejor operación posible. La rentabilidad empresaria de las líneas aéreas es importante también, pero desde mi punto de vista, en el caso de Aerolíneas, por ejemplo, es totalmente secundario, ahora lo vamos a ver, porque Aerolíneas, si se marca como objetivo incrementar los impactos económicos o hacer el desarrollo económico territorial de la nación, la rentabilidad empresaria quizás pasa a un segundo lugar. En el caso de la empresa privada, la rentabilidad económica de la línea aérea es el objetivo primordial y lo que hacen para ser rentables, para buscar rentabilidad, es ofrecer una red de vuelos en función de un análisis de cómo se mueve la demanda en el territorio. Es decir, que es el territorio el que configura, termina configurando la red de vuelos, porque la red de vuelos, para buscar rentabilidad, se va a forjar sobre aquellas rutas no rentables, sino las más rentables de todas. Después puede llegar a producir rentabilidad social la línea aérea, aunque no sea el objetivo primordial de la empresa privada. En ese caso, la red de vuelos que propuso va a terminar generando igualmente impactos en el territorio. Lo importante en este caso es dónde, en qué territorio y a dónde están las rutas que tienen más rentabilidad. Entonces se empieza a dividir entre territorios o ciudades que tienen vuelos con rutas muy rentables versus los que no. Por ejemplo, en Argentina hoy en día lo que vemos es que la mitad de los aeropuertos crecen en su cantidad de pasajeros y la otra mitad decrece la cantidad de pasajeros. Se ve claramente en esta cuestión. Y el nivel de productividad, ¿ya terminamos? ¿Me das unos minutitos más? Un segundito, no voy a llegar a mostrar todo. En todo caso, después en la segunda parte redondeamos alguna cuestión. Y el nivel de productividad para la empresa privada es muy importante. El nivel de productividad es la relación ingresos-costos. No es solo bajar los costos, sino también incrementar los ingresos. Si hay alguna estrategia que aún invirtiendo o teniendo algunos costos permiten elevar los ingresos, lo van a hacer para maximizar la ganancia del accionista. En el caso de la empresa estatal pasa algo similar. Tenemos un gestor de la línea aérea, su red de vuelos y también un accionista. Un accionista que puede tener pretensiones que no sigan al pie de la letra la búsqueda de rentabilidad por parte de la gestión. En este caso, el accionista es el Estado, que tiene una especie de ancillería social. Quizás no tenga hoteles propios, pero pueda tener o bajar como objetivo de que se proliferen vuelos en ciertos destinos turísticos, en ciertas regiones para promocionarlas. Y quien gestiona la línea aérea lo tiene que hacer. ¿Y qué pasa con la rentabilidad de estas empresas estatales? Primordialmente lo que van a ver es lo que se llama la rentabilidad social de la línea aérea. Es decir, que van a amar su red de vuelos de tal modo, no mirando solamente donde es rentable, sino en función de transformar el territorio. Esto es lo equivalente, pero opuesto a lo que dije antes. No armar una red de vuelos configurada por el territorio, sino que el territorio se vea configurado por la red de vuelos. Esta oferta de transporte aéreo, esta accesibilidad, va a transformar los territorios ofreciéndole más accesibilidad y potenciando los impactos positivos. Hay un trabajo de Oxford Economic, por ejemplo, que midió el impacto económico de Argentina y muestra cómo sólo la llegada de turistas internacionales por aerolíneas triplicaba o cuatriplicaba los aportes estatales. Y el nivel de productividad pasa lo mismo. También es importante la línea aérea y hay que buscar la maximización de esta ganancia social. O sea, podemos abordar costos en función de la mayor cantidad de los impactos positivos que se generen y no mirando exclusivamente la economía de la empresa. En términos laborales se pueden plantear, en temas operativos, en temas laborales se suele plantear rutinariamente. Y en temas operativos suele dejarse de lado. Si nosotros planteamos como problemas de costo una línea estatal, sólo los problemas laborales estamos asumiendo que la parte operativa está en orden. ¿Sí? Y muchas veces no es así. Bueno, voy a terminar acá. Tenía mucho más, lo veremos en la próxima. Pero después hablaba del cómo, principalmente oponiendo esta idea de liberalización aerocomercial que muestra cómo en América Latina la búsqueda de rentabilidad por parte de las líneas aéreas, lo único que hizo fue que haya menos líneas aéreas, menos destinos operados y menos rutas operados, si comparamos el año 2007 con el 2017, y el rol de las líneas aéreas estatales, que no sólo pueden incrementar los impactos económicos, sino que muchas veces se comporta como obstáculo para la dominación del mercado de las empresas privadas multilatinas. Nada más por ahora. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.